Nelson Quintero, hoy te subieron de puesto de tercero al primero, tuviste mucho movimiento en las bases, empujaste carrera, ese cambio en el line no te favorece? Mira, yo siempre lo que estoy tratando de hacer es ajustarme a lo que el equipo necesite, si me necesitan de tercero, de primero, de último, lo que sea, poner la bola en juego y dar lo mejor siempre. Ayer fuiste pieza fundamental en el juego contra Expo, un juego que estaba muy apretado, te pasaste por toque de bola, te robaste la base y después anotaste y esa fue la carrera de la diferencia en ese momento cuando pasaron a ganar 3x2. Correcto, correcto, bueno, nada, como te digo, siempre con el manager y con los muchachos activos en lo que estaba sucediendo en el juego y tratar de hacerlo mejor, si tengo que tocar la bola, toco la bola, si tengo que batear, pues nos concentramos en el bateo. Dale, Nelson. Muy amable, saludos a todos los muchachos.